No, siempre hay que prestarle atención al mercado paralelo, especialmente cuando tenés controles de cambios, ¿no? Tal vez en la época del dólar unificado no lo mirás tanto, pero obviamente que cuando hay cepos siempre aparece una brecha significativa a la que hay que prestarle atención. Y hoy estamos en niveles de brecha que creo que son los más altos del año. Tal te diría que tal vez no es que me llame la atención que el precio del dólar suba en el mercado marginal. Tal vez la velocidad a la que está subiendo genera algo de preocupación e inquietud, pero tengamos en cuenta que desde ese máximo que alcanzó el año pasado en octubre, el dólar en términos reales ha venido cayendo. De hecho cayó alrededor de un 40% en términos reales el dólar desde ese techo de los 195 que alcanzó el 23 de octubre. Esto se da porque cayó nominalmente desde el 195, pero además tuviste una inflación acumulada de alrededor del 38, 40% en ese mismo lapso. Entonces obviamente que si el dólar sube, bueno, eso también puede estar indicando, al menos uno de los motivos que explican esto es que está acompañando en algo la inflación. Sí, vos crees que es trasladable a precios en parte lo que ha sucedido, porque el gobierno está envalentonado en tabicar los aumentos en los precios regulados, tarifas, servicios, etcétera, y en decirle a los proveedores de alimentos y a las empresas más importantes, todo aumento tiene que estar por debajo del dígito de acá a fin de año, sin duda, si es que hay autorización. Yo diría que mirando el plano interno, porque también hay algunos factores internacionales que están explicando lo que pasa, creo que esto es más respuesta a precios que ya subieron que causa de precios que van a subir, no sé si se entiende. O sea, la inflación acumulada es muy grande, de repente tenés un dólar paralelo que incluso se está acercando, bueno, ya quedó parejo con el dólar turista, cuando antes era incluso más bajo, ¿no? Entonces, si de repente el dólar paralelo era más bajo que el turista, la inflación se acumula, vos decís, bueno, ya fue, voy a comprar dólares blue, me protejo de la inflación, ¿no? Ahora, después, claro, mencionabas este tema de manipular precios, por lo menos de acá a las elecciones. Bueno, todo el esquema del control cambiario, es decir, fijar un tipo de cambio oficial, a través del cual pasan todas las transacciones comerciales internacionales, es un gran esquema de fijación de precios. Es decir, todos los productos que se exportan y se importan en la Argentina están controlados por el gobierno gracias a ese ancla o a ese control y dominio que tiene sobre el dólar oficial, al que va aumentando en los últimos 6, 7 meses, muy por debajo de la inflación que tenemos, ¿no? Entonces, ya eso opera como un control de precios, así como operan las tarifas congeladas y los precios cuidados del supermercado, ¿no? Hoy habló el zorrito Quintiero, Bon Quintiero. Bon Quintiero. Quintiero, ¿qué dije? Quintiero. Bueno, respecto a un concepto que se empezó a utilizar cuando él cerró el restaurante, ¿no es cierto? Sintió que estaba agobiado por las deudas, etcétera. De la... ¿Pymedemia se llama? Pymedemia. No, entonces me anotaron mal acá. Pymedemia, eso. No lo quería utilizar porque me parece poco feliz, digamos, el concepto, pero no importa. Es la idea de que la pandemia le pegó a la Pyme, lo voy a traducir, mucho más que a la gran empresa que tiene una espalda financiera donde puede aguantar de un lugar diferente. ¿Sentís que algo de eso hay? Mirá, eso es exactamente así. Yo diferenciaría dos efectos. La pandemia azota a todo el mundo, daña obviamente a algunos sectores más que otros, pero las medidas de restricción estatales fueron letales. O sea, pensemos, por ejemplo, en las clases, y ahora voy al tema Pyme, pero cuando vos decís que los chicos de un colegio no pueden ir a clases presenciales y que tienen que ir a clases virtuales, sí, claramente que para los alumnos de San Isidro o los alumnos de Recoleta, esto no implica mayores problemas más allá de la motivación personal que cada uno tenga de conectarse a la clase virtual. Ahora, con chicos que viven en un cuarto compartiendo con tres hermanos, que no tienen tal vez ni dos o tres celulares como para distribuirse entre los hermanos, no tienen conexión a internet, evidentemente las restricciones le pegan mucho más a aquellos que no están preparados económicamente que a los que están sobrados económicamente. Y lo mismo puede trasladarse a la situación de las empresas chicas y medianas respecto de las más grandes. O sea, esta idea de vamos a cerrar los bares, la gente no puede salir a tomar algo, tenemos que hacer todo por delivery, sonaba muy lindo en la libreta de anotaciones y de soluciones perfectas al coronavirus, pero la verdad es que lo que termina pasando es que aquella empresa que estaba con un poco menos de espalda, que estaba llegando más ajustada, bueno, obviamente que no tuvo más opción que cerrar, digamos, la cantidad de negocios que han cerrado alrededor de 90.000, de acuerdo con datos de la Cámara de Mediana Empresa. Entonces, es realmente muy llamativo, bueno, muy llamativo, era esperable que esto ocurriera, y obviamente que este es un síntoma más, lo que dice acá este empresario, es un síntoma más o un testimonio más que se suma a números que son, bueno, espantosos, hay una cantidad enorme de afectados por este... Iván, te mando un enorme abrazo, hasta la próxima, gracias por este ratito, cuídate mucho. Un abrazo grande, saludos. Ahí estaba Iván Carrino.